Presidente Nayib Bukele anuncia aumento del 20% al salario mínimo y un subsidio compensatorio para las pequeñas empresas. Paralelamente, el mandatario ordena nueva entrega de paquetes alimenticios y redoblar inspecciones para evitar aumento de precios. Anuncio del histórico incremento salarial es bien recibido por distintos sectores, en especial los trabajadores que serán beneficiados. Hacienda presenta a la Fiscalía General siete avisos por presunta evasión de impuestos por casi dos millones de dólares. Con esto estamos resolviendo una deuda histórica, el aumento del salario mínimo, que no lo estamos subiendo en 3, 5 o incluso 10%, sino en 20%. La cuenta regresiva de una larga espera ha iniciado. Otra promesa cumplida del presidente Nayib Bukele, que pone fin a una era gubernamental y política de los partidos tradicionales que utilizaban la propuesta del aumento del salario mínimo como bandera electoral, pero que jamás priorizó la economía familiar de las mayorías. Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto, para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables, que en gran cantidad son los que reciben y viven con el salario mínimo. Este aumento también permitirá disminuir el impacto que la inflación mundial genera en la economía nacional. El presidente Nayib Bukele anunció que el Ejecutivo vigilará que no se produzca un incremento en la canasta básica. Vamos a desplegar a la Defensoría y al consumidor para que evite la especulación y el acaparamiento, y que ayude también a la baja de los precios, y vamos a beneficiar a las familias que reciben el salario mínimo en nuestro país. Otra acción que evitará el aumento de los precios de los productos en el mercado y beneficiará el bolsillo de los salvadoreños es la entrega de alimentos a cada familia por medio del programa de emergencia sanitaria. Por lo tanto, habrán dos beneficios. El recibo directo de los alimentos por las familias salvadoreñas y el subsecuente posible bajo de precios por una menor demanda de los alimentos en el mercado local. La propuesta del Ejecutivo no deja cabos sueltos. Este incremento incluye al sector de la micro, pequeña y mediana empresa a través de un subsidio por 12 meses a partir de agosto. De este modo, se garantizará la estabilidad laboral y se evitará que los empresarios trasladen costos a sus clientes. Si bien las micro, pequeñas y medianas empresas le pagarán más a sus trabajadores que ganaron el salario mínimo, no serán impactadas económicamente porque el gobierno les dará ese subsidio no reembolsable que será exactamente igual al incremento de su pago de planilla. Estas acciones ubican al país en una ruta de crecimiento económico que generará mejores condiciones de vida, mayor productividad y el aumento del comercio y de los empleos. De lograrse un consenso favorable para hacer efectivo el incremento al salario mínimo del 20% propuesto por el gobierno, los montos establecidos para cada rubro se verán modificados en favor de los trabajadores. En el sector de caña de azúcar y recolección de café, actualmente el salario mínimo es de 227 dólares con 22 centavos. Con el aumento, el monto incrementaría a 272 dólares con 66 centavos, es decir, 45 dólares con 44 centavos más. En cuanto al sector comercio y servicio, industria e ingenio azucarero, el salario actual es de 304 dólares con 17 centavos. Con el incremento, esa cifra llegaría a 365 dólares exactos, lo que significa 60 dólares con 83 centavos de aumento. En el sector agropecuario, recolección de café, recolección de algodón y beneficio de algodón, el salario que se paga a los trabajadores como mínimo es de 202 dólares con 88 centavos. Con la modificación quedaría establecido en 243 dólares con 45 centavos, lo que representa 40 dólares con 57 centavos de incremento. Y finalmente, en el sector maquila, textil y confección, donde el salario mínimo es de 299 dólares con 30 centavos, el aumento lo hará subir a 359 dólares con 16 centavos, es decir, 59 dólares con 86 centavos más. Según la propuesta del presidente Nayib Bukele, estos aumentos serán efectivos a partir del mes de agosto y sin duda serán de enorme beneficio a la economía familiar. Ante la primera reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde se analizará la propuesta del gobierno del incremento del 20%, Rolando Castro, ministro de Trabajo, espera que haya acuerdos favorables. No creo que haya una representación de los trabajadores que diga que se opone al incremento más grande de la historia del Salvador y no creo que exista una parte empleadora que le estamos subragando el subsidio no reembolsable a la micro y pequeña empresa que diga no. El titular de trabajo puntualizó que con el subsidio del 100% del incremento al salario, que se hará efectivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, se busca evitar despidos. Por primera vez en la historia, y quizás del mundo entero, y quizás del mundo, un incremento al salario mínimo que es subsidiado para estos sectores. Aquel cuento de que el incremento al salario mínimo me va a llevar consigo a la micro, pequeña y mediana empresa, despedir un trabajador o dos trabajadores, se terminó. Aseguró que la entrega de paquetes de alimentos y el trabajo diligente de la Defensoría del Consumidor buscan evitar especulación de precios en productos y servicios. La Defensoría del Consumidor va a entrar con un despliegue a nivel nacional y eso no va a permitir ningún tipo de nivel especulativo. Por lo tanto, descartado totalmente esa situación porque van medidas alternas e integrales. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, unos 500 mil trabajadores reciben el salario mínimo, por lo que tomando en cuenta sus familias, se estima que al menos 1.5 millones de salvadoreños serán beneficiados con el histórico incremento. Ante el anuncio del presidente Nayib Bukele del aumento del 20% al salario mínimo, la Defensoría del Consumidor activó el Plan Nacional de Inspecciones, esto como medida para evitar la especulación y el acaparamiento de productos de la canasta básica. Repito, a partir de hoy se activa el Plan Nacional de Inspecciones. A continuación los dejo con las declaraciones del presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. Esta es una medida importante que va a venir a contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestras familias y en ese sentido pues la Defensoría del Consumidor siempre está presta a la protección de los consumidores. Esa protección de los consumidores la vamos a evidenciar a través de estos mecanismos de verificación. El funcionario advirtió que en caso de identificar incrementos arbitrarios de precios o restricciones de productos, los empresarios o los comerciantes se sancionarán hasta con 500 salarios mínimos. A la vez estaremos pendientes de coordinar cualquier esfuerzo con la Fiscalía General de la República a efectos de poder perseguir de oficio cualquier conducta, cualquier práctica empresarial que pueda llegar a ser considerada un delito en el marco de todas las consideraciones tanto de mercado como de protección al consumidor que ya establece nuestro Código Penal. Toda esta información respecto a los precios se las voy a ampliar en la emisión Estelar. Pasen muy buenas tardes. Importantes acciones que realiza la Defensoría del Consumidor. Muchas gracias Ana Yancy por tu informe. Feliz tarde, a ti también. En el mismo tema, el gobierno también tiene previsto la estabilidad de las finanzas de los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa por medio de fondos no reembolsables que serán entregados por 12 meses a los empleadores. El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, explicó que ya cuentan con una base de datos de la micro, pequeña y mediana empresa para aplicar el subsidio que será efectivo a partir del mes de agosto. Los requisitos son sencillos, saberlo reportado en la planilla que reporta el Seguro Social. No importa si es agrícola, si es de servicio o si es de industria. Para cada uno de ellos y de acuerdo a lo que haya absorbido en el incremento, así será lo que Bandesal le va a estar depositando. Las empresas calificadas para aplicar son aquellas que cuentan con una planilla de 1 a 100 empleados. Bandesal ha estimado entre 75 y 100 millones de dólares para el pago de subsidio. Este sería el monto acumulado en un año. Una vez que ellos han declarado la planilla de agosto, que es la primera que vamos a subsidiar, inmediatamente nos van a hacer llegar el requerimiento. La idea es que no más de 5 a 8 días después de que ellos hayan presentado el requerimiento estén recibiendo su dinero en su cuenta respectiva y de esa manera no tengan ningún problema en su flujo como empresa. El incremento del salario mínimo también tendrá un impacto positivo en el sector informal. Ese dinero va a adquirir mayor capacidad de compra, mayor capacidad de adquisición de esos empleados. ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? Generalmente a la economía informal. ¿Por qué? Porque son personas que tienen salario mínimo, no se van a un súper. Se van al mercado, se van a la pequeña tienda, se van al pequeño taller. Las empresas beneficiadas serán más de 13.500. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Uno de los beneficios que traerá para nuestro país el aumento del 20% al salario mínimo, según el secretario de Comercio e Inversión, Miguel Ángel Catán, es la dinamización de las finanzas y con ello automáticamente se tendrá mayor inversión. Enfatizó que desde hace más de seis meses se han tenido reuniones con diferentes empresarios, los cuales están totalmente de acuerdo con esta iniciativa del gobierno. Calculamos que tenemos 245.000 personas aproximadamente que ganan el salario mínimo. Eso significa que se va a generar más o menos 200 millones de dólares adicionales en movimiento económico. Al haber más consumo, automáticamente se genera mayor inversión. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que la propuesta presentada al Consejo del Salario Mínimo contribuiría en gran medida a la recuperación de la economía nacional debido a que se le daría más poder adquisitivo a un aproximado de 500.000 asalariados a nivel nacional. Alrededor de 500.000 empleados a nivel nacional recibirán el beneficio. Esto hace cerca de 1.5 millones de familias que serán beneficiadas con el incremento. Pero sabemos que existe un probable efecto inflacionario cuando uno hace un incremento al salario mínimo. Entonces, para contrarrestar ese posible precio, ese posible alza de precios, hemos decidido también dar un alivio a las familias a través de la entrega de 1.7 millones de paquetes alimentarios a todos los hogares salvadoreños. Diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado ante el anuncio del Presidente de la República de aumentar el 20% al salario mínimo. En esos momentos nos enlazamos con la periodista Tatiana Funes para que nos comparta las perspectivas de los parlamentarios. Tatiana, vamos contigo. Un gusto saludarles en este jueves y luego del anuncio del Presidente de la República solicitando un aumento del 20% al salario mínimo, los diputados acá en la Asamblea Legislativa han reaccionado a este aumento histórico. Consideran que esta era una deuda que ahora se estaría saldando. A continuación les dejo con sus declaraciones, las cuales brindaron al interior de la Comisión de Trabajo esta mañana. Eso le va a permitir poder oxigenarse a muchas familias salvadoreñas que les está costando salir adelante. Y creo que un tema importante que es la apuesta por el empleo. O ha sido una petición de nuestra gente por muchos años. Y no fue un 5%, un 10%, un 15%, ¿verdad? Que se está pidiendo que se aumente, sino un 20%. Viene prácticamente a rondar los 365 dólares a nuestra gente, ¿verdad? La medida paliativa va a ser que a las microempresas o pequeñas empresas se les va a dar un subsidio, creo que durante un año, para lo equivalente nada más a ese aumento, regresárselos como subsidio y que con esto se comprometan, porque también el otro peligro es que la gente quiera subirle a la canasta básica. De acuerdo a lo explicado por el mandatario, este ajuste salarial entraría en vigencia a partir del próximo mes de agosto. Así, la información que se genera desde la Asamblea Legislativa y por supuesto lo invito a que esté pendiente de nuestra próxima emisión donde le presentaré un informe completo. De esta manera, retorno a la señal con ustedes. Adelante. Nos quedamos a la espera. Tatiana, gracias por ese informe previo que nos has compartido. En las calles, la población ve positiva la propuesta de aumento del 20% al salario mínimo, ya que consideran que eso permitirá llevar más ingresos económicos a los hogares que en su mayoría han resultado golpeados por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. A la vez, esperan mayor control en los productos de la canasta básica debido a que temen que se incrementen. Está bueno porque ya hace muchos años, ¿verdad? Que no se ve. Creo que sería un poco más conveniente en el aspecto de... Creo que la canasta básica es un poco elevada. Entonces, sí, sería justo que le subieran. Me parece bien. ¿De qué manera podría beneficiar a la familia? Bastante. Con la economía está bien. Más que todo está caro ahorita. Porque si es un aumento, o sea, para los trabajadores ellos, o sea, ganan un poquito más. Y le ayudarían más a las familias. Para promover, aumentar el flujo de efectivo, o sea, la adquisición. La distribución de los paquetes del Programa de Emergencia Sanitaria inició a mediados de mayo del año pasado, durante la emergencia decretada por la pandemia de COVID-19. Hasta la fecha, las autoridades estiman que se han entregado un promedio de dos millones de paquetes, con una distribución de 70.000 diarios y abarcando dos municipios por día, cubriendo todo el territorio, donde participan también los equipos técnicos de diferentes instituciones públicas. Tras el anuncio del mandatario sobre la solicitud para incrementar el salario mínimo en un 20%, también ordenó una nueva entrega de paquetes, como medida paliativa para evitar la inflación en los costos del mercado salvadoreño y ayudar a la economía familiar. El gobierno actual se ha caracterizado por garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños y de los sectores más vulnerables del país. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador En otro tema, el gobierno de El Salvador mantiene el subsidio al gas licuado para el mes de julio, el cual es de 8 dólares con 4 centavos. Por ejemplo, el precio del cilindro de 25 libras para este mes será de 13,8 centavos, pero la población únicamente pagará 5,4 centavos. La reciente alza del gas licuado se debe a factores internacionales, como el aumento de precios del gas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP, y en parte a la recuperación de la actividad económica en China. Hoy es jueves de evasores y el ministro de Hacienda acudió esta mañana a la Fiscalía General de la República para presentar siete avisos contra empresas que han retenido impuestos sobre la renta a sus empleados y han evadido el IVA. Entre ellos está una alcaldía del oriente del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, quien fue nombrado por el Pleno Legislativo esta semana, se refirió a la legitimidad del proceso y también al trabajo que realizará al frente del órgano judicial. Algunos partidos políticos han criticado el mecanismo utilizado por la nueva Asamblea Legislativa en el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el magistrado presidente resta credibilidad a los señalamientos. Óscar López Jerez señaló que parte del listado del cual fueron electos los nuevos magistrados fue elaborado por los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y estos últimos nombrados por la Asamblea anterior, con ARENA y FMLN como mayoría. De aplaudir al partido Nuevas Ideas y los otros partidos que usted mencionó por cuanto se sometieron a escoger y aceptaron a escoger de ese listado. Cualquiera hubiera dicho, no tiene lógica. Con respecto al trabajo que realizará frente al órgano judicial salvadoreño, el magistrado presidente aseguró que va a mejorar la calidad de la atención de la Corte Suprema de Justicia. Que sea una cortesana, que no se despilfarre en recursos económicos, que tengamos una sección de notariado donde la persona que pide un testimonio se le entregue en cinco días y no en seis meses. Óscar López Jerez dijo que también le apostará a la digitalización de los servicios de la Corte Suprema de Justicia para brindar una atención más eficiente a los salvadoreños. Entonces lo que se está haciendo es digitalizando expedientes a manera que se puedan ya destruir y ya no ocupen espacio. La firma electrónica, la notificación electrónica, todo eso se está implementando para hacer más rápido, más ágil todos los procesos. Garantizar una pronta y cumplida justicia, reducir la mora judicial y supervisar de manera efectiva el trabajo de los jueces son parte de los objetivos de la nueva Corte, mientras ya preparan una serie de reformas para enviarlas a la Asamblea Legislativa y transformar de raíz el sistema judicial salvadoreño. Donde también se hicieron presentes los salvadoreños para inmunizarse fue en el autocentro ubicado en la Gran Vía, sitio donde a diario se aplican un promedio de 400 a 800 dosis. Desde Guatemala llegaron ese día compatriotas salvadoreños que por años residían en ese país y han agradecido al gobierno por brindarles apoyo pese a que no se encuentren en El Salvador. Siempre hemos tenido esa ventaja, de que nos ha ayudado siempre, nos ha ayudado el gobierno a los que estamos fuera del país para poder aprovechar estas oportunidades, más que todo en esto de la salud, que muchas personas han sido excluidas tal vez por vivir fuera del país y nosotros hemos tenido esa oportunidad, estamos muy agradecidos. Vemos realmente que van súper adelantados, vivimos mucho tiempo en Costa Rica y vemos la diferencia que hay a pesar que ha sido un país aparentemente más adelantado, pero en esto de la pandemia no se ha manejado adecuadamente y nosotros a lo largo de la pandemia sí hemos visto que El Salvador sí se ha puesto, como dicen, las pilas. El megacentro de vacunación contra COVID-19 habilitado en el Hospital El Salvador mantiene su ritmo acelerado de inmunización de la población y es que a diario este megacentro aplica 10.000 dosis del fármaco en un proceso ágil que dura aproximadamente 15 minutos y que ofrece transporte gratuito a los usuarios que lo necesiten. Hasta la fecha, la gestión del presidente Nayib Bukele de salvaguardar la vida de los salvadoreños a través del plan de vacunación ha permitido inmunizar a más de 2.8 millones de personas contra el COVID-19. Detectar los contagios de coronavirus es una de las acciones que permite frenar la transmisión del virus. Para ello, las autoridades de salud no descansan en realizar tamizajes comunitarios diarios a nivel nacional. Este jueves, las cabinas móviles se desplazaron hacia el Parque Central y Parqueo Municipal de San Luis Tal en el Departamento de La Paz para realizar las pruebas PCR. Hasta la fecha, el gobierno de El Salvador ha realizado más de un millón de pruebas contra el COVID-19 a través de los tamizajes comunitarios que realizan las autoridades de salud a nivel nacional.